¿Qué onda amigos de CB Televisión? Yo soy Cristian León y el día de hoy me encuentro con Emanuel Zúñiga, artista, compositor, guitarrista, músico de todo un poco, un artista mexicano. ¿Cómo estás Emanuel? Antes que nada, gracias por la invitación, gracias por la apertura a la música independiente. Mi nombre es Emanuel Zúñiga, soy un músico de aquí de Morelia. Yo tengo una trayectoria más o menos de 15 años, estar tocando ya con varias agrupaciones aquí en Morelia. Efectivamente amigos, un proyecto que estoy segurísimo le va a encantar a la gente. Y platícanos más al respecto sobre Perrosable. Es un proyecto donde yo quise vertir todas las influencias que tuve musicales siempre, desde la música que escuchaban mis abuelos, mis papás, la música que me gusta a mí. Entonces de alguna manera es una mezcla de estilos que abrevan en el rock al final. Se llevo mi cabeza muy lejos de aquí. De la nana de la paz, son los lejanos recueñedos. Y en la noche a mi espalda, las ceremonias internas. Reconciliando los marcos, viajando, se abre un camino eterno, destino común. ¡Suscríbete al canal! Estar lleno del despierto, dejar de soñar Un lugar en sabios y tranquilidad Lucida la memoria excedida al fin En el horizonte se vi por cada mar De la cara, de la paz, son los lejanos recuerdos De la luz, de la luz, de la luz, las ceremonias intelectuales Que por el tanto nos vamos pulsando Lo que necesitamos es visibilidad. Los artistas que estamos tratando de hacer algo localmente Por nuestros propios medios, necesitamos de repente Pues esa apertura a medios como ustedes Que pueden ayudarnos a llegar a gente que tal vez no llegaríamos por otro lado. Ahora hay muchas posibilidades como las redes sociales Que te ponen a la vista de todos Pero no siempre funciona igual Entonces, qué bueno que le podamos llegar a personas Que tal vez no teníamos idea De que podíamos estar en contacto con ellas por medio de ustedes Y lo agradezco mucho. ¿Por qué Perros Hable? Bueno, Perros Hable, para empezar, es una especie de pastor alemán Muy bonito, es un perro muy elegante A mí me encantan los perros Para mí, el ponerle ese nombre Estaba buscando yo algo que me identificara Mi apodo toda la vida ha sido ese Todos me conocen como perro Muchos no saben ni cuál es mi nombre Siempre por mi apodo, ¿no? Sable viene de una forma de llamarle al color negro Nada más que mucha gente Pues obviamente se hace a la idea De que es un sable como una espada, ¿no? Pero no, sable viene de una connotación Que tenía el color negro en la edad media Le llamaban sable a un color de una piel Muy específica de una nutria, me parece Y es un color negro totalmente Entonces, al principio, cuando quise identificarme con algo Que me ligara a un nombre que tenga que ver conmigo Me encantó Perros Hable Porque sí existen los Perros Hables Y quería llamarlo en un principio Perro Negro Pero pues Perro Negro había muchísimas bandas Había muchísimas canciones Sería muy fácil que me confundieran Entonces, se me hace un nombre elegante para mi gusto Porque viene precisamente de algo que me identifica Y que son dos cosas, de hecho, ¿no? Mi apodo y el color Y ella es por eso que le llamé Perros Hable Y ella es por eso que le llamé Perros Hable Ah, adóname proteínse Punkt Power Y ella es por eso que le llama Perros Hable En un precio que le llama a un ponen en Perros Hable Justifican los sentidos del pasado, el olvido se calando la realidad, para que los sentidos surgen, sueñan el mar y otra ciudad, lo que no es existe. Abre y explota el corazón, que para eso has venido al mundo. Y recorrer piedras de alcalde, ya te han besado en el camino. Cae, retumba y vuelve a levantar las sombras que has traído al mundo. Ahora, platícanos, ¿para ti qué es la música? ¿Para ti qué es transmitir a través de los instrumentos, a través de las letras, a través de la música como tal, que la gente, cuando la escuche, hasta se le ponga la piel chinita? Para mí la música lo es todo. Yo desde niño he estado en contacto con ella, por parte de mi familia, de mi papá, por ejemplo, cuando yo lo veía, él tocaba la guitarra de una manera aficionada, pero siempre me llamaba mucho la atención. Yo desde niño tenía la idea de ser baterista, ya después me interesó mucho la guitarra, de ahí fui aprendiendo a cantar, a expresarme por medio de la música. Muchos eléctricos que querían medir la soledad. Que mefallen me ir, pero siempre me�an. Que me pareja, ¿verdad? Porque me voy, a dejar lo que me gusta factor y a qué ama, de ahí fui aprendiendo a amar. Ha vivido sentido del placer Y la realidad lo es que la vida Nunca perderemos libertad Si el pasado retornamos más ¡Suscríbete!